Música Si deseas alimentarte saludable y delicioso, te enseñamos la manera de hacer unos ricos y nutritivos pancakes. Los ingredientes que necesitarás son muy fáciles de obtener y son los siguientes. Bananos, avena en hojuelas, mantequilla es opcional, miel, esencia de vainilla, fresas y canela. Empecemos. En un recipiente trituras los bananos que desees, que queden sin grumo alguno, dejando algunos para el final. Después de obtener una consistencia como esta, mezclas la avena, revuelves la esencia de vainilla y la canela. En un sartén pones la mantequilla si lo deseas o si quieres algo más, no lo utilizas. La cantidad que agregarás a el sartén es depende del tamaño que quieras el pancake. Cuando esté dorado, lo volteas hasta que los tengas listos todos. Música Por último la decoración, la más sencilla. Y si preguntabas para qué son la miel y las fresas, pues ya lo verás. Las fresas las partes en cuatro partes, los bananos en dos o si deseas también en cuatro. Cuando lo tengas listos, pones los pancakes uno sobre el otro, en este caso haremos tres. Las fresas y bananos las utilizas con esta forma. Agregas la miel a su gusto y el toque final con la canela. Ahora puedes disfrutar de esta deliciosa y saludable receta. Música Música Música